hola amigos hoy un nuevo vídeo en esta ocasión es sobre una serie que haremos nueva que será de acabados vamos a empezar primero por aclarar conceptos he visto un vídeo que habla de acabados profesionales para el torno y me ha motivado pues que haga esta pequeña introducción primero antes de luego hacer otros capítulos en los que se vean los acabados que hay disponibles para el torno no bien esto no es correcto no existen acabados profesionales para los torneros porque ahora se les explico hay cuatro tipos de torneros principalmente los torneros profesionales que se dedican como oficio en una industria puede ser una empresa más grande más pequeña y hacen piezas de tornería luego están los torneros artesanos una persona o dos una familia que hacen tornería pero artesana para objetos de regalo decoración artesanía general luego tenemos los torneros artistas que es lo que podemos considerar que son los que hacen piezas simplemente decorativas pero en ser ilimitadas un artesano hacen muchas piezas iguales hacen un pajarito hacen un cuenco hacen un silbato y hace 500 un artista hace muy pocos en comparación y luego están los torneros aficionados somos la mayoría donde hacen ese oficio por diversión o por hobby no bien vamos a hablar entonces acabados los torneros profesionales de quién hablaríamos de los torneros profesionales pues quiero aclarar que eso es un error porque los torneros profesionales como oficio como industria no acaban las piezas un tornero no acaba las piezas no las barnizan o las pintan o de acera no hacen nada de eso es otra profesión de acuerdo dentro de la industria la madera igual que hay los torneros puede haber los evanistas por ejemplo para hacer una mesa para que me entiendan un tornero haría unas patas un evanista haría un sobre haría un tablón travesaños todo esto se ensamblaría y eso se lleva a un pintor que es otro oficio que es el que hace los acabados de la madera si se fijan por ejemplo ustedes conocen el canal de youtube de arte y torno de los amigos colombianos ese canal tiene lo estado mirando esta mañana 340 vídeos es genial lo recomiendo vamos están perdiendo el tiempo se están viendo mi vídeo y no se han visto todos los vídeos de cesar bien de esos 340 vídeos saben cuántos vídeos hay de acabado cero repasen cuando acaben este vídeo si quieren miren y verán que hay dos o tres vídeos en los que le da en un vídeo de acera a un soporte para velas en otro vídeo le da un poquito de aceite linaza a otro otra piecita que está haciendo pero repito de 340 vídeos cero vídeos tratando el tema del acabado esos son los profesionales luego tienen un youtuber aficionado que tiene 60 vídeos hablando sobre acabados diferentes enseñando productos enseñando latas y enseñando 30.000 maneras de acabar pero entonces estamos hablando no de acabados profesionales sino de acabados aficionados un torneo artesano lo mismo si han descubierto la manera de barnizar el cuenquito o el silbatito con algo baratito pues lo harán con lo que tengan a mano en su pueblo y no se complicarán demasiado la vida los artistas van por libre unos pintan las piezas otro las texturan otro las queman no tiene ningún sentido hablar de profesionalmente cómo acaban los artistas las piezas pero los aficionados pues sí están como hobby probando muchas terminaciones y muchas técnicas diferentes y eso es un aliciente para los fabricantes y para mucha gente pues para sacar muchos productos pero no son profesionales este pintor profesional para decir bueno sí que hay una manera profesional de acabar las piezas torneadas salvador dio sí un pinto profesional agarra una pistola y barniza lo que le pongan por delante se acabó en la industria del barniz y de la pintura ha habido unas evoluciones primero se utilizan barnices muy agresivos muy químicos poliuretanos que aún se siguen utilizando para muebles para pisos para parquets luego llegaron los acrílicos luego llegaron las lacas van evolucionando los nitrocelulosos y utilizarán el que ahora les convenga o el que les pida el cliente pero barnizarán o carán a pistola y se acabó o sea que el capítulo de acabados profesionales de torno es un barniz sintético a pistola y ya está de acuerdo entonces ahora una vez aclarado este término vamos a hablar de lo que proponen algunos como acabados profesionales que son las famosas que llevamos papillas hay aquí el vídeo que les he dicho que el problema es que se trasladan técnicas estadounidenses o del otro lado del charco con unos productos que hay allá y aquí no se conocen los productos que hay tampoco se fijan demasiado en cómo utilizarlos y al final eso es un despropósito vale para voy a explicarme hay un conocido producto de acabado que es el pulimento no de fricción y hay diferentes fórmulas pero bueno la que triunfa y la que está en el vídeo de acabados profesionales les voy a demostrar lo que lleva usted ya saben lo que es la goma laca la goma laca yo la conozco desde hace muchos años porque empecé en escultura antes que en torneado y se utiliza mucho también en bellas artes y en escultura hay principalmente de dos tipos no la oscurecida y la desterada o aclarada que como ven pues tienen dos colores diferentes este da un típico color anaranjado si recuerdan por ejemplo las guitarras clásicas españolas más antiguas porque ahora se hacen con más digamos con más estilo pero las de hace 30 40 años eran todas naranjas la tapa delante era el color naranja y eso es un abeto pero a un abeto que le daban tantas capas de goma laca naranja que al final se veía una guitarra totalmente anaranjada y ahora pues utilizan más las la goma laca pues más clara no esto se puede comprar en droguerías y se prepara de acuerdo entonces la preparación clásica que siempre hemos hecho en el mundo de la escultura y de la abanistaría clásica es 600 gramos o 700 gramos de goma laca para un litro y no lo pesaba no se crean que lo pesaba eso se ha calculado después pero es se llena de goma laca o un bote y hasta la altura que ocupe la goma laca se echa alcohol y luego eso pesándolo y viéndolo se ve que son esos 600 700 gramos eso es digamos la goma laca concentrada que sí que se utiliza se utilizan esculturas se utiliza en el banistería por ejemplo para tapar sellar poros más que tapar los más fuerte también se utiliza para sellar nudos si saben ustedes el típico nudo en un tablero de pino que después de pintado suda y vuelve a salir la resina pues con la goma laca original sellan ese poro luego pintan y no volverá a sudar nunca más ese poro y bueno tiene otras aplicaciones en las terracotas para acabarlas etcétera etcétera no a largo bien para que vean vamos a apartar esta vamos a trabajar con esta que se verá mejor en las cámaras entonces vamos a hablar de disoluciones eso era lo que se había hecho siempre 600 700 y eso se le llama porque luego hay una vez el corte este o la disolución a la disolución está vamos a llamarla de droguería es la que tú podrías ir a la droguería y la tienen así o pedirla ya lista para llevar disuelta en alcohol y con unos cortes de cuatro o cinco libras vale está vamos a dejar originalmente ahí para comparar con lo que se ha hecho luego entonces esta de 45 libras si la juntamos con la misma cantidad de alcohol nos da un corte de tres libras de acuerdo o sea esto y esto mezclado serían un corte de tres libras que entonces estaríamos hablando de unos 360 gramos por litro aunque ellos lo miden en onzas y libras y onzas y todo esto esto es el hay productos de las latas estas típicas amarillas que ven en los vídeos de eeuu hay unos productos de cinser que van al corte tres libras y otros que van a dos creo que uno es el sellador y otro es la simplemente la que conocen como malaca eso cómo se diluye pues para diluirlo a dos de acuerdo pues tenemos que no es exacto porque el peso influye pues están hablando de onzas líquidas con onzas de peso pero lo volvemos a disolver en la misma cantidad de alcohol o sea si teníamos dos copitas dos vasitos pues dos vasitos de alcohol más y tenemos un corte de dos libras este corte de dos libras es el más común de las fórmulas que de las que hablan en los vídeos los torneros aficionados los que explican Entonces cruzamos el charco y venimos a españa pues resulta que este ahora es últimamente el que se conoce como el de bellas artes hay marcas de productos de bellas artes que ofrecen estos de dos libras como si fuese el más grueso y no lo es pero entonces aparte de esos productores de bellas artes los de bricolaje resulta que lo vuelven a rebajar y nos dan perdón para volver a rebajarlo como tengo cuatro volúmenes tengo cuatro volúmenes de dos libras lo he diluido del 25% original vale pues para volver a diluirlo de dos libras a uno tengo que poner otra vez cuatro volúmenes y esta es la goma laca que pueden encontrar los españoles en los centros de bricolaje desconozco la realidad en otros países pero bueno es una tendencia de cada vez ir aligerando las cosas claro yo sé que se aligera y que tiene pocos usos así y tiene más usos con el corte 3 o el corte 2 pero es como si dicen bueno como la pintura muchas veces se diluye para dar la primera capa en la pared vamos a vender la pintura con un 50% de agua más no perdone el agua ya la pondré yo usted cóbreme por la pintura la goma laca tiene un precio vale 50 euros 40 euros el kilo y el alcohol un kilo que digamos un litro de alcohol vale 4 euros o sea que no es lo mismo este vasito que todos estos estos valen 4 euros el litro el kilo y este vale 40 nos están dando pues esta dilución ¿no? bien eso es lo que compramos pero es que resulta que eso con esto decimos vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto en los vídeos de youtube ¿de acuerdo? entonces vamos a ordenar un poquito toda esta cantidad de vasitos ya les he dicho que hemos bajado a 3, a 2 ya tenemos uno pues llegan nuestros amigos y dicen bien tengo una fórmula que he visto que es una parte de goma laca que he comprado en el centro de picolaje una parte de alcohol y otra de no sé qué ostras venga pues si tienes una parte de goma laca y una de alcohol significa que a esa goma laca que has diluido que tienes 8 vasitos de un libro le vas a añadir 8 más de alcohol venga esto ya es el vídeo en la cocina de casa hemos puesto goma laca pues ahora ponemos una parte claro ustedes ven la botellita de goma laca y dicen bueno pues este hombre tiene goma laca y ahora le está poniendo alcohol muy bien pero es que la goma laca ya es alcohol y más la que venden estos señores porque sobre todo es alcohol es que se me está acabando la botella porque claro aunque no lo rellene del todo pero a efectos de estadística imaginen pues eso ya tenemos 16 vasitos de alcohol uno de ellos tenía un poco de goma laca esto no es goma laca sólida esto es pues si aquí hay 50 mililitros un 20 algo de de 600 30 gramos creo si lo estoy contando bien bien el caso es que hemos diluido esta goma laca que les decía yo que yo he visto utilizar toda la vida en todo esto del alcohol y la fórmula o sea esto era la goma laca comprada el alcohol que le ponemos para que la cosa fluya bueno yo creo que recuerden que esto es un barniz entonces imaginen que en lugar de estar hablando de alcohol estamos hablando de disolvente un barniz de poliuretano sintético lo que sea más 15 veces su peso en disolventes yo creo que no hace falta explicar mucho más ¿no? pero bueno no se entiende y luego entonces la otra fórmula es la otra componente es y otra parte de aceite ah pues otra parte pues son otros 8 vasitos vamos a poner 8 vasitos y aquí he hecho para no gastar un símil de como si fuese aceite y dicen de linaza y bueno yo no domino el aceite este mucho pero vamos es simplemente que a estos 16 vasos de alcohol le añadimos 8 de aceite ¿por qué? supongo que porque claro con tanto alcohol esto vuela en cuanto se aplica me hace gracia porque en algunos vídeos es bueno con calor para que el alcohol marche no, no es que el alcohol ya se evapora solo ustedes tiran se tiran unas gotas de alcohol y el alcohol marcha no necesita demasiado entonces ¿qué pasa? que si hacemos un producto con tanto disolvente todo es disolución ponemos la brocha desapareció el poquito barniz que había se metió y todo esto vuela entonces la brocha se nos para en seco bueno pues pongámosle mucho aceite para que no se nos pare en seco les repito vean la fórmula una parte de barniz 15 partes de alcohol 8 partes de aceite para darle les he estado explicando en otro vídeo goma laca yo lo doy con esto tiene su brillo luego dicen bueno es que hay que ponerle cera hay que poner otras cosas se ven figuras muy poco y botes acabados muy poco brillantes porque ahora es que no tiene casi barniz esta solución lo que tiene es aceite hay otras que ponen ceras pero estamos en lo mismo la cera se pone al final no se pone aquí bien espero que esto les haya quedado claro de que está bien que tiene esta fórmula que es muy no la quiero la quiero desechar lo que me molesta es que digan que es de acabado profesional no es verdad es un acabado para aficionados que es muy fácil de aplicar lo que han visto se agarra con un papel y como no tiene demasiada cosa que sobre todo es aceite y el alcohol que marchará pues te estás allí con el papel y da un poquito de brillo si agarrasen con un papel con un poquito de cera también brillaría un poco con cualquier cosa hasta se agarran un trozo de cuerdas vegetales se ponen a frotar la madera y eso la bruñe a base de frotar cinco minutos una madera todo brilla con lo que le den entonces hay fórmulas mejores esta es muy fácil ¿vale? esta es muy cómoda porque para la gente que no tiene tiempo se da en el torno yo creo que se puede trabajar mejor que si están tres horas haciendo una pieza o cinco o seis horas que sean no hay que rematarla en dos minutos que pueden dedicarle una horita a que esa pieza brille espectacularmente no brillo de espectacular de que tenga mucho brillo sino que la sedosidad la apariencia sea suntuosa sea bonita y la gente cuando agarre la pieza diga oh nuestras piezas mates esas cosas apagadas que estamos viendo en los vídeos tanto si es con una como si es con otra se puede hacer con las dos maneras luego se puede matizar ya les enseñaré como sacarle mucho rendimiento si miran el vídeo de la goma laca es dar un brochazo no tiene más historia ahora no lo hagan en el torno sucio llenos todo de serrín ustedes la camiseta las amarra y hasta el pelo no son maneras de trabajar por eso les decía que los profesionales van a otro lado los pintores no tienen un entorno de polvo los barnizadores lo que evitan es todo el polvo donde se ha hecho un mueble donde se está saliendo serrín ahí no se barniza nunca vale entonces la solución no es encontrar una cosa con aceite que parezca que barniza sino hacer las cosas de otra manera bien haré otros vídeos para hablar del tema pero aquí lo que quería dejar claro es que aunque la fórmula es buena y es sencilla si encima la aplicamos mal como se hace en España con el producto que tenemos en España que no funciona igual y que es mucho más diluido bueno es lo mismo si me dijese lo hacemos con ocho vasitos bueno pues no estaría tan mal pero ya les digo es que es uno a quince entonces ahí no hay barniz eso es disolvente y eso es lo que quería dejar claro no quiero atacar ni a Daniel ni a Miguel Sánchez ni a todos los que han hecho estas fórmulas ni a todos los norteamericanos que las han hecho están bien y tienen su momento para para los aficionados ahora no es un acabado ni duradero ni profesional pero fantástico está muy bien que todo el mundo aporte y que entre todos mejoremos el mundo de la tornería bien muchas gracias eso es todo y y y y y